La ley es la ley. ¿Para qué sirve el Senado? Formalmente, nuestra Constitución determina en su artículo 69.1 que el Senado es la Cámara de Representación Territorial pero lo cierto es que el sistema electoral utilizado para las elecciones de sus miembros sistema de mayoría con circunscripciones plurinominales y voto restringido es decir, que se eligen a cuatro senadores por provincia pero el ciudadano solo vota a tres reduce la representación autonómica potencia su carácter conservador y disminuye sus funciones legislativas y de control en favor del Congreso En la actualidad, en España, se considera al Senado como una Cámara de Segunda Lectura sin juego político relevante de ahí que se hable de un bicameralismo imperfecto es decir, que las Cortes se componen de dos cámaras que son desiguales en funciones y que sean muchas las voces que abogan por su reforma Leire Burguera Meave profesora de Derecho Constitucional de la UNED Radio 5 La Cámara de Segunda Lectura